El día de hoy en la casa de los famosos la jefa le da la advertencia a los famosos que se tienen que arreglar ya rápido porque es la tercera llamada y que ya tienen que estar listos para esta gala Bueno como te comento la jefa les pidió a los famosos que entraran al cuarto mar porque era evidente que iban a decorar algo en la sala Incluso se puede ver que si a detalle los famosos tendrán una sorpresa hoy y bueno la jefa les dijo que si simplemente era una llamada ya rápida Así que vemos a los famosos de estar durmiendo a arreglarse precipitadamente porque como lo menciono pues ya era hora Incluso Brigitte que aprovechó para bañarse como puedes ver Bueno como sabes el día de hoy la gala tendrá muchas emociones ya que hoy es de las últimas galas que podrán estar los cinco juntos sin dejar la casa Ya que mañana uno ya se va y si va a ser un momento triste que no quieren llegar pero sin embargo tiene que pasar Además de esto bueno lo que es gala es la que se está peinando y por eso escucha mucho ruido de la secadora Pero si la jefa ya les dijo que tienen que estar listos para lo que va a pasar hoy Y que tenían que arreglarse rápidamente porque ya era su tercer llamada y eso que falta una hora para la gala Pero saben muy bien que no lo quieren dejar así simplemente para que se saturen y lo hagan todo drásticamente Bueno vamos a ver que va a suceder nos veremos en un próximo video